El disco que se titula La Polilla Con atención Que no cobre la Polilla No hay defuncia No hay conflicto No hay peligro Los ingenieros públicos son los gritos El margen de los espantados El soltero La creencia es muy grande Es tan difícil Con atención Que no cobre la Polilla 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 Y de todos los concluores El rumbo Pero no amo El desentro El desentro El desentro El desentro ¡Gracias por ver el video!